La Agencia del Servicio Federal de Seguridad de Rusia reveló detalles del tiroteo protagonizado por un hombre de 39 años, identificado como Yevgeny Maniurov, evento que hasta la tarde del jueves era considerado como acto terrorista. Un hombre armado abrió fuego la víspera cerca de la sede del Servicio Federal de Seguridad de Rusia de la calle Bolshaya, Lubyanka, ubicada en Moscú. Como consecuencia del hecho, este viernes se informó que otro de los oficiales que resultaron heridos murió, con lo que se eleva a dos los policías muertos y cuatro heridos, incluido un civil. El agresor fue asesinado en una operación especial. Según la prensa local, el asesino trabajó como guardia de seguridad y tenía en su casa un arsenal de armas y municiones. Además de ser miembro de un club de tiro y participó en varios torneos. Estaba dentro de una organización vinculada con veteranos de los servicios secretos rusos y pudo haber tenido algún conflicto con sus antiguos empleadores.